¿Qué es la propuesta de los hogares de Cristo? En aquel discurso de la inauguración del hogar de Cristo, que es esta propuesta que tenemos con este lavatorio de los pies que significa los más descartados de la sociedad. Y así fue, y así se inició formalmente lo que hoy llamamos los hogares de Cristo, que es una propuesta que tiene, por un lado, el abordaje del territorio como una respuesta concreta y rápida a las problemáticas que tienen los chicos y, por otro lado, una propuesta integral. Entonces, elegimos un lema que sea más abarcativo, ni un pibe menos por la droga. ¿Por qué? Porque creemos que eso incluye a todas las personas. Nosotros creemos que la comunidad, cuando se organiza, es el eje de la recuperación de ese chico. Poder transmitir eso, ¿no? De que se puede. De que hay una familia que te recibe, te abraza, no te juzga, sino que está para acompañarte y para decirte que uno es importante, que vos sos importante y que tiene las puertas de su casa abiertas para que vos puedas ingresar a esta familia y formar parte de todo este movimiento que se está haciendo, que es como la peregrinación. Todos con ese mismo objetivo y con ese mensaje. De ningún pibe menos por la droga. Este es mi barrio, el barrio donde nací yo. Volver también a decirle a los chicos que sí se puede. Que también, que el maldito flagelo de la droga, muchos pibes lo dejan sin dignidad, sin valores. Y hoy podemos decirle que sí, que puede entrar a ese flagelo y también le pueden enseñar a muchos que sí se puede que un pibe menos por la droga, sí se puede luchar contra el consumo y sí se puede tener un nombre, tenemos una dignidad que gracias a la Virgen y a Jesús podemos caminar de vuelta en un barrio y decir que no a la droga. Hicimos la primera semilla en este lugar como nos enseñó Bergoglio, a poder abrir camino y sembrar. Y eso fue lo más lindo que pudimos hacer y pudimos encontrar gente que estaba muy mal y hoy son colaboradores, referentes. ¡Veciena, pecho y cabajo, vamos!